Quiero ver que salga con la silla Está inventareada ya, me la tengo que llevar ¿A dónde la lleva el regidor? ¿A dónde la lleva? Regresa con la silla el regidor, Alejandro Cerezo ¿Por qué no quiso la silla presidencial? A ver, platíqueme ahorita En esta silla me sentí bien cómodo y me voy a seguir sintiendo muy cómodo Acuérdate que a lo bueno se pone uno rápido Será Bueno, regidor Y lo vemos ¿Qué enseñanza le dejó este mes de trabajo? Muchísima, muchísima Mucha enseñanza Porque Te das cuenta De que cuando hay voluntad se pueden hacer muchas cosas Pequeñas cosas, no necesitas hacer grandes cosas Para poder generar un cambio impactante Hay pequeñas cosas y decisiones muy Pudieran parecer inusuales Pero que pueden generar un gran impacto Bueno, vemos que aquí trae Una frase en inglés Oh, sí Y te la mandó A ver Dígame por qué es esa frase Está enviado para hacer la luz Precisamente Cuando nosotros podemos pensar que Que todo está mal Y que no se pueden Remediar las cosas No Estamos equivocados Como seres humanos No conocemos al 100% Nosotros Nos aprendemos a nosotros De la capacidad De una persona Pero esto tiene un origen espiritual Claro Tiene un origen espiritual Y eso es Porque El señor Jesucristo nos dice Que nos han mandado a hacer la luz Hacer la luz para Iluminar en las tinieblas Regidor Vemos que llevan la silla Si es Es la silla De aquí del cubículo La que siempre utilicé como regidor Y a pesar de estar allá La quise seguir utilizando Porque en esta silla Es en la que me siento cómodo Y dije Pues de aquí no me tengo que despegar Porque Es importante conocer siempre El origen De donde vienes Que nunca se nos olvide De donde somos Gracias Bueno aquí vemos que Va entrando con la silla El presidente Que era presidente interino Ahora regresa a su lugar De En el cubículo Pues ya Y ya estaba por fuera Ahora Ahora que le manda decirle A la ciudadanía Ya que está aquí Pues que aquí está su casa A ver Te voy a decir que le vamos a decir A la ciudadanía A ver Dígame Cuidado que Que aquí lo que es Presidencia municipal Sí Es la casa del pueblo Que se construyó Con dinero de los matamorenses Y nosotros Y nosotros No somos más Y se los dije En la reunión De síndicos Y elegidores Se los dije En las diferentes reuniones Que tuvimos Con los diferentes Departamentos Directivos Nosotros no somos más Que empleados municipales El pueblo Los del pueblo Son nuestros jefes Pero Como bien lo dice El presidente Solamente el pueblo Organizado Puede salvar al pueblo El pueblo desorganizado Siempre va a tener Malos Bueno hablando del pueblo El pueblo Le gustó La manera que usted se manejó En este mes Que estuvo aquí Abrieron las puertas Incluso hubo un niño En el desfile Yo lo vi Que entró A conocer La Pues ahí donde estaba usted La particular Entró con usted Lo saludó Así es Y así como ellos Vinieron muchas personas Bueno ¿Usted cree que Pueda usted buscar Algún puesto Político Más elevado? Sí No me gusta Delatarme al futuro Porque El futuro Es totalmente El futuro Es totalmente Incierto Pero lo que te puedo decir Es que Vivimos una experiencia Muy bonita Una experiencia muy grata Y pues nos quedamos Con ese buen sabor De boca Porque vamos a seguir Ejerciendo Desde aquí todavía Pues la gente Es la que Como dijo usted El pueblo Es el que decide A lo mejor Lo eligen Bueno pues Están en todo su derecho Están en todo su derecho Nada más es de tentarle A lo mejor no le ha tentado Pues tal vez Tal vez Se pudiera dar la situación Este No sabemos Y no me gusta Adelantarme al futuro Pero de ser así Pues nosotros estamos Para servir No para otra cosa Bueno Rejador una duda ¿Cómo Recibió usted Su su sueldo de regidor O recibió su sueldo de alcalde? Mientras Hacía la función De alcalde Sueldo de alcalde Ok ¿Y qué pasó ahora Con su suplente? ¿Qué le dijo su suplente? No yo desde un momento Fui muy claro con él Hablé con él Y le dije No tengo conocimiento Hasta cuándo voy a estar Yo de presidente Interim Puede ser una semana Dos semanas Quince días Un mes Cumplir la ley No sabemos si se alarga Te hablo Porque Mi intención Es cumplir Con lo que manda la ley La decisión es tuya No sé En qué estés trabajando En qué es lo que estés haciendo ahorita Pero si tú decides o tienes a bien Venir a suplir Porque estás en todo tu derecho Y él en ese entendido Llegó aquí Directamente desde el ejido de la Rusia Desde el ejido de la Rusia ¿Cuál es el nombre de su suplente? Se llama Juan Antonio Guzmán Bueno, ¿ya habló con él el día de hoy? Sí, desde ayer hablé con él Sí, desde ayer hablé con él Le comenté Porque ya estaba por entrar Entonces, dije que esto En un determinado momento Iba a suceder Y eso fue lo que Y ya regresó a sus ocupaciones Sí, ya regresó a sus ocupaciones Igual a lo mejor lo puedo ver el día de hoy Pero regresé a sus ocupaciones ¿Qué le dice la ciudadanía? Ya que está aquí en su cubículo Pues que aquí tienen las puertas abiertas Suben las escaleras Segundo piso Sales cínticos y regidores Sí Y estamos para atendernos Porque esos somos servidores públicos Bueno, ¿qué va a pasar Cuando vayan por la calle Y le digan alcalde? No, pues sí Le van a decir alcalde Sí, pues igual Pues contestarles Saludarlos Con la debida cortesía Que merece todo ciudadano Y pues decirles Regidor para servirte Bueno, gracias Regidor por la entrevista A la orden Gracias, gracias Revista Vertical Periodismo que va a fondo